Hablemos ahora de política. Una ley seca cortica y varias cartas, algunas muy polémicas, son nuestros temas del día en la comidilla política. Una nueva carta volvió a anticipar vientos de división en el conservatismo. Un importante grupo de dirigentes de ese partido, entre ellos el senador Gabriel Zapata, el representante Juan Diego Gómez, el presidente de la Cámara, Carlos Zuluaga, y Fabio Valencia Cosio, firmaron una carta en donde aseguran que se marginan de la consulta y que los resultados de la misma no los comprometen. La pregunta es, entonces, ¿para qué la consulta? Y es que la consulta realmente hoy por hoy no es la más popular. En aras al tamaño esperado de votantes y al pedido de muchos, la alcaldía determinó que la ley seca solo empezará el domingo a las 3 de la mañana. Está suave para los que les gusta salir a bailar. Desde las 3 de la mañana, en la madrugada del domingo, hasta la medianoche, terminando el domingo. Mejor dicho, cierran los bares y empieza la ley seca. Mientras tanto, Roberto Hoyos, número 3 en el tarjetón para la consulta conservadora, entregó hoy su publicidad política. En lugar de pasar calles, decidió regalar balones. Determinamos, en vez de contratar vallas, que valía 7 millones de pesos una valla, invertir esos pesos en balones. Porque creemos que es una inversión en algo productivo, en algo que le sirva a la gente, que sea útil. Sobre la carta que pateó fuerte a la consulta, Hoyos Ruiz aseguró que lo importante es generar consensos. Es una carta muy fuerte, muy radical de unos sectores del Partido Conservador. Hay que respetarla, es una dirigencia del partido que ha sumido esa posición. Yo particularmente he dicho una cosa, nosotros venimos trabajando, yo particularmente he dicho cuatro meses en esta campaña recorriendo el departamento. Estamos a tres días de esa consulta. Ya estamos con toda la suerte hecha. La consulta es abierta y por eso Roberto Hoyos invitó a todos a votar, incluso quienes no hacen parte del Partido Conservador. Aníbal Gaviria y Sergio Fajardo anunciaron que compromisarios de sus equipos de campaña están trabajando en una agenda programática que permita una posible alianza futura. Cada campaña designó a cuatro integrantes para trabajar en una visión de tipo regional. Ante los respaldos presentados por Federico Gutiérrez para la candidatura a su alcaldía, Gabriel Jaime Rico también reveló algunas de sus cartas. En una misiva a la dirección del partido de la U, cuatro congresistas, varios diputados y concejales de esa colectividad pidieron que el aval para la alcaldía de Medellín les sea entregado a Gabriel Jaime Rico. La decisión en Bogotá lleva ya tres reuniones donde no se ha podido llegar a un acuerdo. Se espera que el regreso del expresidente Uribe al país clarifique la decisión.